Tenemos que actuar con fuerza. No, tenemos que ser fuertes. El próximo viernes de éxitos. ¿Pero puede ser? ¡Una bomba en el todio! Ocho extranjeros. Ocho puntos de vista. Una verdad. Ya me cansé de ocultarme. Vean Vantage Point. Este viernes a las 8 p.m. Este 5 p.m. pacífico. Justo después de Vantage Point. Vean First Target. ¡Gracias!